En esta ocasión Luciana habló con Ana Terrasanta, es de Tres Arroyos, una talentosa diseñadora que minutos antes de salir a Pasarela nos decía esto. Estamos tan solo a minutos de que comience la pasada de Ana Terrasanta, una diseñadora de Tres Arroyos, es una de las cosas más lindas que tiene este lugar, que reúne a diseñadores de diferentes lugares. Y contanos, ¿qué es lo que vamos a ver en Pasarela? Bueno, mirá, yo voy a presentar vestidos de noche, vestidos de 15 y novias. ¿Qué es lo que te caracteriza que dirías es mi sello personal? Son los bordados, uso mucha piedra de cristal engarzadas, mucho trabajo artesanal, tiene de mano y el tema de calidad de telas, bien alta costura, muchas muselinas, gasas de seda natural, satén de seda, bueno, en todo eso es lo que yo siempre me inspiro y me baso. Y brindas una atención personalizada tanto para quinceañeras como para novias, madrinas, ¿qué consejos les das al momento de que ellas te van a pedir un vestido? Yo lo que realmente aconsejo primero que se sientan cómodas, que se hallen con el color, que tengan todo un estilo y algo armonioso, también en la estética, digamos. Me gusta resaltar, bueno, cada uno sabe qué parte quiere resaltar alguno de su cuerpo y bueno, y a su vez buscar las formas que quede lo más elegante posible. ¿Qué es lo que se está usando para día? Bueno, yo para día, generalmente, bueno, todo lo que es opaco, dipiures de algodón, encajes de algodón, bueno, y lo que es piedra, cuando uso algún bordado, más vale opaco. Bueno, Ana, muchas gracias. Para cerrar, ¿dónde te pueden contactar las televidentes que en este momento están mirando el programa? Bueno, mirá, yo soy de Tres Arroyos, de la provincia de Buenos Aires, y estoy en Balcarce 430, bueno, de Tres Arroyos. Por un Facebook, Ana Terra Santa, Instagram también, Ana Terra Santa. Perfecto, Ana, bueno, muchas gracias.